Pues a donde ya ha llegado la Navidad es al Circo Price de Madrid, que este fin de semana estrena uno de sus espectáculos más importantes del año. La Navidad del Price atrajo el año pasado más de 100.000 personas durante el mes que está en cartel. Este año ofrece un homenaje a los símbolos del circo. Eva Mora. Eso es, con caballos que cobran vida. Así ha arrancado esa séptima edición del espectáculo navideño del Teatro Circo Price de Madrid. Por aquí hemos visto de todo, de todos esos clásicos del circo, bailarinas, trapecistas, malabaristas, payasos, todo para cautivar a niños y mayores y para acercar a esas familias la magia del circo en este periodo de Navidad. El año pasado pasaron por aquí, por el Teatro Circo Price de Madrid, más de 100.000 personas en este fin de semana. Este fin de semana, que se acaba de inaugurar este espectáculo, ya lo han visitado, ya han venido aquí al Teatro Circo Price de Madrid, más de 70.000 personas. El cartel de lleno está asegurado y este espectáculo, que como os comentábamos antes, se ha inaugurado el día 5, permanecerá abierto y vivo para todos los que quieran venir a verlo hasta el 11 de enero.